Ah, espera. No, yo me estoy autograbando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro vlog de Radio Variedades. Vamos hasta San Miguel. Que te suscribas. Para tratar de entrar acá. Esta es la entrada propia. ¿Cómo se llama aquí? Aquí está. Es el Rondel de San Miguel. Este creo que es un anillo periférico. Sí, que sirve para... Hay muchas. Hacia allá es el Papalón, hacia la Unión. Nosotros vamos a entrar. Esta ya es en este instante. Vamos a ver, ya te digo. Vamos a entrar. Estamos sobre la Panamericana. Esta es la ruta Panamericana. Parece un poco extraño, ¿verdad? Digo, porque... Uno pensaría que acá es... Comienza... Es donde comienza la Rupert, pero no. No, no es acá. Bueno, tú pensabas eso. Antes. Porque la ruta es al lado de allá donde están los hospitales. Exacto. Sí. De ahí para allá. Y... Aquí estamos en el sector ya para llegar a... Metro Centro. Metro Centro San Miguel. Que comúnmente le decimos Metro. Metro. Metro Cabal. Y... Y... Pues... Igual es... Como siempre de referencia... Quería yo al día de hoy... El centro comercial más famoso... De... San Miguel. En San Miguel. En San Miguel, sí. Pero en San Salvador no va. Por esta Galerías. Está... Plaza Mundo. Unicentro. Apopa. No. Unicentro es como Metro. Es como Metro. Ah. Pero sí Metro. Plaza Mundo. ¿Cuál es la otra? Galerías. Galerías. Este... Hipermón. La Cascada. Son... Plaza Mundo. Estamos enviando carros. Mejor te pongo a vos. Sí, amigos. Estamos acá. En la Perla de Oriente San Miguel. ¿Qué nos trae? Bueno. Para ponerles en contexto. Y para que sepan... ¿Qué nos ha traído hasta aquí? El carro. Jajaja. 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 Buen chiste. Que está el semáforo en rojo. Es explicar eso. Porque está en rojo. El fondo. Ahí al fondo se mira que está en rojo. Cosa que al día de hoy... No conocemos los usalutecos. Jajaja. No. Fíjate que hubo un tiempo que había pedía. Y no sé dónde. Pero que... ¿Sabes qué pasó? Se lo robaron. Se lo robaron. Jajaja. Jajaja. No, pero... Pero fíjate que es importante los semáforos en realidad. Claro. Muy importantes. Eh... Te ayudan al... A lo que es. Al tráfico. O sea para... Imagínate... La trabajación que se armaría... La gran cantidad de... O por lo menos el tráfico es más lento. Lo que pasa es que se lo tengo. Ajá. Donde... Eh... Si... Te encuentran agente cortés. Te encuentran agente cortés. De vigil. No cortés. Eh... No sé de chistes. Jajaja. 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 Y se dan una tarjetita para que puedan entrar a todos los centros comerciales de la empresa Roble creo que se llama. Eh... Y aquí está otro. A mano de la derecha. Otro centro comercial. Que se llama... El Encuentro. Plaza del Encuentro. Que hoy... Ya hay otra plaza. Ah que ahí... Quiero ver si nos dan permiso para hacer un video. Pero no sé. Si logramos un permiso allá en... No yo creo que sí. No para el día de hoy. Pero... Si este... Eh... Se llama... Plaza... ¿Cómo tiene que llamar? El... No recuerdo cuál es pero... El mismo nombre de aquí. El Encuentro. Ah... El Encuentro, sí. Pero aquí está en la zona del sitio. Que está en la zona del sitio. Sí. Primero lo hicieron este que ya tiene bastantes años. Y... Luego pues este otro que... Entiendo... Lo... Han construido... Para competir con... Con Metro Centro. Que... Si te fijas... Este... Siempre hay tráfico, ¿verdad? Siempre hay tráfico. En San Miguel. Aunque está... Controlado... Y la hora que tenemos... Como... A cualquier hora. Porque aquí estamos... Deseando a la gente que nos está viendo... Una feliz mañana. Un... Buen día. Buenas tardes. Buenas noches. A la hora que... Tenga usted chance de ver... El blog de Radio Variedades. Que consuma todo el contenido. Y que también le de... A la campanita. Que se suscriba. Comente. Le de like. Y... Exacto. Todo esto nos ayuda. Y... Ahora estamos acá... Siempre... Sobre la Panamericana. La Panamericana. Ah... Pues... La verdad que... Esta va a conectar a Ponderas o... O... En Oriente... La ciudad más grande que tenemos con tecnología y todo... De San Miguel. Y San Miguel... Está justo en el centro... De... Toda la actividad comercial... De los departamentos de... Usulután... Morazán... La Unión... Y por supuesto... San Miguel. Es decir que... Por esa ubicación geográfica... Es la zona centro de oriente. La zona centro de oriente. Ah... Y... Por ejemplo aquí tienes... A mano izquierda... O también de Batarse... Que es uno de los... Almacenes por departamentos... De... Mucho... Abolengo... Por decirlo así... De... Hace muchos... Años que... Bueno... Siempre han tenido estos señores... Negocios acá... En... San Miguel. Y... No así otros municipios... Otras cabeceras... Fíjate que la cabecera departamental Isulután... Claro... Hoy pues... Por el efecto... De las... Multinacionales... Tenemos... Movimiento... Pero... Propio de la... Localidad... Creo que es muy poca la... Digamos... Economía... La inversión... El... Comercio... Ya que... Si tenemos comerciantes... Propios de la... Zona... Entonces... De la localidad... El dinero queda... Los Bitcoin... Quedan... En la localidad... ¿Cómo será Santa Rosa de Lima? Santa Rosa de Lima... Por... Tendríamos que ir para... Porque si nos... No conozco... No conozco Santa Rosa... Yo si conozco Santa Rosa... Ah... Si... Ya me acuerdo... Cuando íbamos a transmitir los partidos de Limeño... Exacto... Ajá... Es cierto... Pero fíjate que... No es lo mismo... Como andamos acá... No entendí el chiste... Pero... Este... El cine mexicano... Si... De las quisieras... Ajá... Dime... Cine mexicano... De la puchera... Chana que Juana... Lo oigo... Desde que mi abuela... Me daba duro... Que daba duro... No es lo mismo... Chana que Juana... No sabes qué significaba... No es lo mismo... Chana que Juana... No es lo mismo... Chaca que Cebada... No es lo mismo... Podría decirse... Pero... O sea... Lo que pasa... Es que yo he ido a Santa Rosa... Pero no me... He metido al comercio... No me he metido a la ciudad... Me he ido directamente al estadio... Ajá... O sea... Y has ido... Al mandado... Y no al retoso... Ojo... Ajá... Al mandado y al camino... Exacto... Si... Entonces... No he disfrutado... He ido a Jocoro... Jocoro... Ajá... Pero no he ido a la ciudad... Tampoco... He ido a la cancha del Jocoro... Es un estadio bien bonito ahí... Un complejo deportivo... Que... Este... Hasta ahí he llegado... Hasta ahí he... A la... A la unión... No me he detenido en la unión... Solo he llegado hasta... De esta punta ruca... La base naval... Entonces... No... Porque fuiste a Meganguera del Golfo... Pero estás hablando... Del 95... No... Pero antes había ido yo... Porque mis hermanos... Fueron marinos... A ver... Y yo los iba a ver... Oh... Ajá... Entonces... Estabas... Este... Cuando fui a Manguera del Golfo... Ya me estré tuve más... Porque incluso... Me subía a un guardacosta... ¿No? Sí, claro... Ajá... Ya conocía... Ya tenía la experiencia... De un guardacosta... No... Y aprovechando que estamos por esta zona... Vamos a mostrarles... La fachada... Ah... Este es un circo... Es un circo... Casi siempre hay un circo... Casi siempre hay algo aquí... Es que... Esta es la zona... Pues de hecho... Que en la propia pandemia... Y se ve un mercado... De la hermana y la hija pues... ¿Ah? Morales... Circus... Jajajaja... Este fue un chiste... Por eso... Nosotros también lo entendemos... Este es el... Centro de Gobierno... Este es el Centro de Gobierno... Este es el Centro de Gobierno... El Centro de Gobierno también... Que ya no hay gobernadores... En este Gobierno... Pero era algo como macetas... Si era esta siguiente... Que no se sigan para... ¡Nada! Las macetas se sirven... Señor presidente... Yo tengo un montón de macetas... Y llegamos allí... ¡Seguro! Para poder ver cómo es... Mieras qué bonito... ¡Seguro! Seguimos los macetas... Las tomo seguro... Y no... Esta parte... Esta parte es el partido... ...de... De la... La... Yo creo... Y... De ahí para allá... Pero mirá el edificio... y por primera vez tenemos campaña a través de la radio de el seguro social y lo que vemos la cámara decir no pueden decir señor no film así que si querés de singularmente ingresos de vehículos vayan y despedirte por lo menos vamos a entrar acá les cuento les comento bueno fíjense amigos quiero decirles algo que estaba comentando con mi esposa que cuando nos buscan en youtube radio variedades pongan el 94.1 porque es el nombre del canal radio variedades 24.1 aquí mi amiga me ha sorprendido porque ella inmediatamente nos ha buscado y va a hacer lo siguiente que va a ser suscribirse así que ustedes también suscríbase al canal de radio variedades